Este es un equipamiento de aféresis, se puede hacer plasma aféresis o plaqueta aféresis, es decir, para hacerlo más sencillo para la gente, este equipo conectado a un paciente le puede extraer su plasma enfermo en algunas patologías específicas por autoanticuerpos y se lo reemplazamos por plasma normal o albumina sérica humana. Este equipo sirve para hacer el tratamiento de aféresis o recambio plasmático intensivo en ese tipo de pacientes que son infrecuentes, algunas de esas patologías lo requieren como tratamiento de primera línea pero otras lo requieren como tratamiento de soporte para la medicación o tratamiento de primera línea y aparte de este equipo también se puede conectar a donantes de sangre normal y se los conecta durante una hora la máquina en forma diferencial va obteniendo la sangre del paciente, saca aparte las plaquetas y le devuelve el resto de sangre y componentes sanguíneos y al cabo de una hora nosotros obtenemos la cantidad de plaquetas de un solo donante equivalente a 8 a 10 donantes. ¿Cómo es el nombre del equipo? Y por otra parte también, digamos, si viene a renovar un equipamiento anterior o no lo tenían directamente a esto. Sí, este equipo se llama equipo de aféresis, es un equipo de flujo discontinuo, hay de flujo continuo y discontinuo este es de flujo discontinuo y está reemplazando a uno similar pero este tiene un software nuevo es un software europeo que ahora también la empresa Emonetics ha cambiado también el tipo de descartable así que esta máquina nueva va a aceptar los descartables nuevos de la versión europea de la máquina. Teníamos una anterior, vieja y antigua que tenía dos o tres defectos en el software y aparte había que haberla, se tendría que renovar o cambiar el software. En este caso el Ministerio de Salud ha decidido comprar una nueva. Nosotros como provincia, esta provincia tiene la particularidad de que como muchos de los equipos no se usan, digamos, con tanta frecuencia como podía ser en otra provincia del norte nosotros estamos obligados, digamos, la provincia o en este caso el Ministerio de Salud a estos equipos a comprarlo en otras provincias del norte donde el equipo se usa en forma intensiva donde la cantidad de pacientes es mucho mayor, las empresas ponen el equipo en el hospital o en el centro privado en comodato y el comodato significa que instalan el equipo en forma gratis pero el hospital o el centro privado está obligado a comprar una cantidad de descartables por mes que si hacemos el costo-beneficio no nos conviene, no conviene una provincia que la cantidad de aféresis que hace es mucho menor es decir, ninguna provincia de la Patagonia ni Tierra del Fuego podría hacer un convenio, un comodato porque no nos dan los números